Queridos amigos, aquí les habla su amiga Magi Cosmo. Bueno, aquí les voy a echar un tarot al señor Cristian Nodal. Esta vez no se lo voy a echar a Belinda porque ya yo le eché el tarot a ella hace tiempo, hace ya dos años aproximadamente. Y la verdad que todo el mundo está hablando de ella, pues yo no quiero hablar de ella mucho. Claro que ella va a salir aquí, pero le voy a echar este tarot especialmente al señor Cristian Nodal. Este nació un enero 11 de 1999. Les indico que el 1999 es el año en que nacieron los millennials, los primeros. Es un año clave, un año de suerte. Aparte, él en la numerología es un número 23, pero si subamos el 3 más el 2 da un 5. Y el 23 es un número muy importante en la numerología y es muy importante en la cábala también. Bueno, vamos a empezar a echarle la casa, la casa, perdón, por las casas astrales, vamos a echarle las cartas al señor Cristian Nodal. Nodal, vamos a ver. Nodal es el apellido de él. Nodal significa, señores, nudo, atadura, pero ese es el apellido, no el nombre, pero este nombre, este apellido no significa atadura hacia ninguna mujer, atadura hacia la familia de él. Ataduras de, pero ataduras en lo emocional, en el amor, en el amor verdadero hacia sus padres, los cuales le dieron la vida, los cuales lo formaron a él. Entonces, vamos a ver qué le espera a Cristian Nodal en el futuro, este futuro de aquí a unos meses. Vamos a ver qué le depara el destino a Cristian Nodal. Vamos a ver, aquí vamos, en la casa del yo, que es Aries, en la casa de Tauro, la casa de Géminis, vamos a ponérselo aquí, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitario, Sagitario, Capricornio, Acuario, y Pixis. Pues empezamos con la casa del yo, describiendo a Cristian Nodal. Aquí le sale caminos. ¿Qué camino elegir? El camino del trabajo, el camino de familiar o el camino, sentimentalmente hablando, un camino de locura, un camino de vicios. ¿Qué elige él? Aquí le sale un camino. Él siempre ha elegido el camino más honesto para su vida y para su bienestar y el bienestar de su familia, antes de todo. Vamos a ver, para el dinero. En el dinero le sale. Acaba de sacar un éxito para estar escribiendo más canciones. Está produciendo más canciones. Así que próximamente vienen otras canciones más. Viene un nuevo, un nuevo, yo no sé ahora cómo se dice, de verdad que no sé si se dice este CD, no sé qué, qué carro es o cómo se le llama. Pero vienen más éxito para él, vienen más, está escribiendo más, está, va a sacar nuevas canciones y tiene mucho trabajo, está distrayéndose. Este se va a enfocar en su trabajo, se va a enfocar en todo lo que sea producir para él. Y tiene también un compromiso de un dúo o un dueto con una mujer femenina. Una mujer femenina está trabajando en eso, en una canción con una pareja femenina, con una mujer. En el área de comunicación, en el área de aprendizaje, en el área está queriendo el honor. Tiene un honor, tiene un orgullo a sí mismo. Está orgulloso de él mismo y está más sediento de aprender más y de luchar más, de guerrear más. Para llegar a los éxitos en el inglés, en el idioma inglés. Está aprendiendo más, cada día más y tiene más ofrecimiento para hacer canciones en inglés, señores. Ahora le sale la carta de la familia. En la carta de la familia, que es cáncer, le sale un hombre mayor que lo aconseja. Pero este no es el padre. No sé si es el abuelo o es otra persona que es, me parece que es algo, tiene que ver con el manager o las personas que lo dirigen a él. Consejos, consejos a nivel de trabajo administrativo de dinero, cómo invertir y cómo manejarse en la carrera. En esta carrera porque le viene algo grande, muy grande. En el área de las diversiones, le sale algo aquí. Le sale que tiene que tener mucho cuidado porque le sale un juicio. Tiene que ir a juicio, pero no por parte de él. Por parte de unas personas que sí lo han demandado en el pasado, pero ahora él le toca demandar a alguien. No sé a quién irá a demandar, pero va a que se ve un árbitro, una persona que va a decidir algo. Así que él tiene que estar muy atento, debe ser este mismo señor que se está comunicando con él, de algo legal que están haciendo, que tienen que hacer, que tienen que solventar. En el área de Virgo, le sale una persona falsa, una persona hipócrita, una persona que le ha hecho mal y lo ha perjudicado. Esta casa de Virgo es la casa de la salud, es la casa de los servicios, es la casa del cuerpo. Alguien le dio alguna, algo malo a él, le dio algo. Una comida, un refresco, algo le hizo o lo invitó a comer a alguna parte donde esa persona le echó algo o le estaba echando algo de poquito en lo que él comía o en lo que él tomaba. Creo que esto se lo daban por medio de tragos, de tragos de bebidas alcohólicas. Tiene que tener cuidado con su salud, porque esta es una persona femenina que les quiere o le estaba haciendo daño. Daño, daño envenenándolo, pero no envenenándolo, desvenenándolo con cianuro, envenenándolo con brujería, de poquito a poquito. Eso está muy delicado porque yo no sé si, si no lo sabe, yo se lo estoy diciendo, que tiene que tener cuidado de una mujer la cual le estaba dando una pócima por medio, un veneno, pero de a poquitito, por medio de una bebida, de las bebidas, de los cocteles. Sí, señor. Cuando él se levantaba, se iba al baño y ella le ponía alguito ahí. Eso es muy delicado. Después aquí vienen los amantes, los amantes. Mira, como aquí le sale al lado la mujer, la mujer que lo quería envenenar o le estaba metiendo pócimas en los tragos. Pero aquí al lado le sale una persona que sabe todo de eso. Una persona muy fuerte, una persona que creo que es este mismo hombre que aparece acá. Muy pensativo y muy bravo por lo que le estaban haciendo a no dar, porque este señor se entera de eso y le comunica. Este que está aquí es el papá. Este sí es el papá. Este es el administrador de él. Este que sale aquí es el administrador y abogados de él. Este que sale aquí es el papá que está muy bravo acerca de lo que esta mujer le estaba haciendo a su hijo a no dar. El papá ya sabe todo, no nada más la mamá. Ay, Dios mío. Los viajes. Aquí le sale mucho dinero, mucho dinero, mucho viaje, muchos conciertos, muchos conciertos. Vienen muchos conciertos alrededor de México y alrededor de Estados Unidos y de otros países. Tiene que viajar mucho, se va a mantener de aquí a los próximos meses viajando mucho y obteniendo mucha lana. Después aquí me sale, en la casa de lo laboral, en la casa de Sagitario, me salen muchos regalos, muchos regalos que él va a hacer a su familia, muchos regalos que él está por hacerle a una persona que él admira mucho, una persona que él tuvo abandonada por un tiempo, pero ahora quiere como gratificar y como darle lo que no pudo darle antes. Está muy romántico, está muy como que, no sé, está pensando en alguien especial, está queriendo estar con esa persona, pero esta persona es del pasado de él. Y después la última, no, la última carta no. Esta es la carta de Capricornio. Le sale una niña, una niña, una mujer que se comporta como una niña, le sale, que lo está, que lo persigue y lo está llamando. Y lo va a empezar a fastidiar y a fastidiar y a fastidiar a este muchacho, pero él no le va a prestar atenciones a ella, porque él está pendiente de su trabajo y sus cosas. Y ya el pasado, él dice, ya lo pasado, pasado, yo no puedo continuar con infantilismo. Yo no me puedo comportar como un niño, ni puedo dejar que esta persona que tiene su mente de pollo, que tiene su mente infantil, me trate otra vez de seducir o me trate de apartar de mi mundo, que es la música, que es mi familia, que es mi vida, la cual estoy empezando, porque él se está fraguando un destino más grande de lo que ustedes ven ahora. Él quiere más, señores, él quiere más. Y él quiere mantenerse trabajando, divirtiéndose con su familia, con su propia gente y con su gente del pasado. Él no quiere ya más a esta persona que aparece aquí, que se comporta como una niña, como, ay, como toda así, como una bebecita habla. Con esa mujer ella no quiere nada. Él quiere que se vaya, que se aleje. Después dice aquí, la casa de los amigos y de los grupos. Aquí le sale la mamá, la madre de esta persona, la madre de Nodal. La madre de este muchacho cristiano Nodal es su mejor amiga, es su mejor aliada, es la persona que lo dirige a él. Y él nunca va a defraudar a esta mujer, a esta persona que le dio la vida, señores. Y la carta de Pisces, son los enemigos ocultos. La carta del chisme, la carta de las personas que quieren hacerle daño a Cristiano Nodal. Aquí se ve un hombre que le tiene mucha envidia a él. Un hombre que va a tratar de aplastarlo, pero públicamente va a hablar pestes de él. Va a irse en contra de él. Creo que este hombre es como un periodista, una persona así, que está tratando de buscarle algo. Cinco patas al gato, pero no las va a encontrar, porque ya este muchacho está bien asesorado en absolutamente todo. Este hombre, creo que es alguien de los medios de comunicación, que quiere poner a la gente en contra de él. Sí, una persona. Pero a su vez lo va a llamar para decirle, como decir para chantajearlo, para decirle, tengo una información y no la saco en la revista, o no la saco en las en si no quieres que la saque en el al sabe al público que escribe esa nota o que saque esa nota. Me tienes que dar tanto. Me tienes que dar una lana. Si no, voy a sacar algo que me dieron una información acerca de ti o un video acerca de ti. Él va a tener problemas con esta persona, pero en privado esto no va a salir a la luz. Si él no le da esa plata a esa mujer, a esa persona, un hombre, signo masculino, si no le da esa plata a esa persona, él va a ir a sacar algo, a sacar algo que le proporcionó una persona que estuvo con él. O sea, quién, ustedes saben quién, tiene algo, sabe algo y está hablando, está poniéndose de acuerdo con un periodista para decirle muchas cosas, para decir muchas cosas a esta gente que es un periodista y a través de este periodista va a sacarle mucho dinero al pobre Cristian. No da. Pero el tiro también le va a salir por la culata porque aquí se sabe todo y sale que va a haber un juicio muy pronto por causa de esto mismo, de este chantaje y va a haber una persona que está, tiene defensa, tiene abogado y es más fuerte que esta persona que le quiere hacer daño y la pueden a esa persona hasta, ay Dios mío, hasta pueden llevarla al... Aquí sale que a esta persona la pueden llevar a esta persona, mira aquí sale al lado de este y del juicio, mira. La mujer mala con el abogado de Cristian Nodal y un juicio, la pueden llevar a un juicio. La pueden llevar a juicio, señores, porque hubo un robo, aquí sale, un robo a través de viaje. Y bueno, aquí los dejo, espero que les haya gustado este tarot, no tengo más nada que decir, yo sé que él no tiene nada negativo, pero sí, sí tenía. Aquí les sale que lo estaban envenenando, envenenando, pero no envenenando, embrujando, dándole su cosita. Sí, señores, dándole algo en los tragos. Vamos a ver otra carta, a ver qué le sale prontamente por aquí a él de abajo. Aquí les sale una carta muy buena. Aquí les sale que él va a estar tan distraído estos próximos días, estos próximos meses, que él va a estar pendiente más de su familia, de la gente, de sus fans. Se va a estar reuniendo, no solamente que va a empezar a hacer conciertos, sino que se va a empezar a reunir con medios de comunicación, pero para promocionar su nueva canción y otras canciones que va a sacar y va a estar más en contacto con el público, con su público, con sus fans. Déjenme ver otra más. A ver qué le sale. Oh, aquí sale algo. Aquí sale que había una persona que lo quería ver a él mal. Esta persona lo quería ver mal y lo quiere ver peor. Lo quiere ver mal y lo quiere ver peor. Pero eso no va a pasar porque aquí sale él. Mire, y aquí le sale la mujer. Aquí sale. Él sabe que es ella. Él piensa en ella, pero sabe que esta mujer iba a destruir su carrera y lo iba a poner, lo iba a dejar así, sin nada. Y ahí se los dejo. No digo nombre yo aquí porque estas son las cartas para no dar. Ahí se los dejo. Pero él va a prevalecer. Él es aquí el rey, señores. Cristian no da. Él es el que tiene la batuta. Y si él quiere, nada de esos chantajes que le van a hacer, lo van a lograr. Porque la que va a salir perdiendo ahí es la dama. La dama en cuestión que ustedes saben quién es. Bueno, los dejo. Este hombre, este, no, él no vuelve con esta mujer. Para nada. Le parece a él más bien que esta mujer es una, una infantil, una mente de pollo y es una ladrona, señores. Eso es lo que él tiene en su mente ahorita. No le agarra odio, no le agarra odio, pero él está muy pensativo y todos los días piensa en eso y no puede dejar de pensar cómo le vieron la cara a él. Cómo le vieron la cara que casi cometía un error y se casaba. Y el anillo, vamos a ver del anillo. si devuelven el anillo o no. De eso se me olvidó preguntar. Vamos a ver. Vamos a ver del anillo. Ajá. Aquí alguien le dice que que por honor pida el anillo. Vamos a ver qué va a salir aquí. El anillo él se lo va a dejar. Él le va a decir quédate con ese anillo y con eso pagas tu deuda. Le va a decir con ese anillo paga las deudas que tú estabas diciendo que tú tenías. Dice así quédate ella se lo va a querer. Ella va a decir no yo se lo voy a devolver y se lo va a querer devolver. Él no lo va a aceptar. Cristian no da no lo va a aceptar para nada. Ella lo va a querer devolver por presión a todo lo que está pasando pero él no. Él le va a decir no. Cristian tiene más honor que mucha gente señores. Él no le está pidiendo ningún anillo tampoco a ella. Yo no sé por qué la gente ha hecho un revolú y un escándalo por el bendito anillo. Él no se lo ha pedido ningún anillo a ella y él se lo va a dejar. Ella porque los fans y todo el mundo está diciendo no sé qué y por la presión de la media ella va a decir no yo le entregué el anillo o yo se lo voy a entregar. Mentira ella no le va ella va a tratar de entregárselo y él le va a decir que no no lo quiero. Quédese con eso y no hable más de mí. Él ya le va a decir no hable más de mí déjame en paz déjame en paz sí aquí sale aquí sale oh my gosh aquí sale y aquí sale que esa mujer se tiene que poner a trabajar se tiene que poner a trabajar porque debe mucho dinero pero aquí sale el mensaje que yo le digo ella le va a querer entregar y él le va a decir que no no hable más de mí no quiero saber más de ti no me mande más mensaje y aquí sale algo aquí sale que él está él se siente mal a veces por la pérdida que tuvo pero no por la pérdida de la mujer por la pérdida de por 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 la confianza que dio por la confianza que dio a una persona y fue defraudado por esa persona porque él confió en esa persona ay Dios mío aquí sale cárcel pero no cárcel de parte de él ay Dios mío bueno ahí cae cárcel de quién una mujer cárcel en un futuro pero yo no sé quién será esa mujer pero le sale de la parte de nodal o sea este tiene que ser esta mujer la que empieza por B B P no sé cuál es el BP ay no este como que está pensando en un futuro más adelante que si lo sigue fastidiando la va a meter en el bote y bueno y aquí lo dejo porque mientras más saco el caldo se le hace más morado y más feo a la mujer a la loca esta ay perdón Dios yo no yo no puedo no no quiero hablar más de la persona pero mira si fuera la hija del panadero de la esquina estuvieran diciendo ay ella es una una prepago es una tremenda prostituta pero miren las prostitutas hacen su trabajo por necesidad señores aquí le voy a dar el mensaje de todo esto las prostitutas por lo menos hacen un trabajo una labor para criar a sus hijos y por necesidad pero hay mujeres que ellas no necesitan hacer estas cosas tan bajas con los hombres una cosa es que el hombre te dé y te mantenga y todo pero si eres la esposa si estás casada con esa persona o si se ama mucho pero otra cosa es que una persona te dé la confianza te dé la mano y tú y tú le quites el brazo entero no y te quieran arruinar y aparte de eso que hablen mal de ti y que la persona descubra que ha hablado mal de ti te ha dicho ay ese ese cholito ese chiquitico ese es un enanito y mira y hace lo que yo digo y se pone los tatu y que yo le digo y todo lo que yo le digo él me lo da y una cosa es aprovecharte de una persona pero la otra es estar hablando mal de la persona con que convive la persona que te ha dado la mano no se la escupas ese es mi consejo seas mujer o sea hombre así como hay hombres que son unos perros pues señoras hay mujeres también que son bien bien pero bien no me gusta hablar de la mujer y no es envidia ni nada por el estilo es que al pan pan y al vino vino se los digo al pan pan y al vino vino y yo no quiero hablar de ella no me interesa de ella aquí aquí estas cartas son especialmente sale ella por supuesto mira sale ella aquí sale él cristiano y sale él pensando y riéndose diciendo mira me vio la cara de bobo pero él dice mira esta carta significa una cosa el que ríe de último señores ríe mejor y ahí se los dejo muchos besos y mucho abrazo espero que les haya gustado este tarot bye